¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡De ánimo hoy! ¡Alecantra! 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 Muchas gracias, de verdad muchas gracias por la calidez que nos reciben el día de hoy. Me da mucho gusto saludarles. De manera especial me da mucho gusto saludar a nuestras niñas y nuestros niños. A ver, ¿dónde están los niños? ¿Dónde están las niñas? A ver, ¿hay más niños o niñas? A ver, ¿las niñas? A ver, ¿los niños? Y vienen más niños el día de hoy, ¿eh? Bueno, me da mucho gusto saludarlos a todos. Me veo muy agradecida, me emociona estar el día de hoy aquí con ustedes, con todos estos dirigentes, dirigentas que están aquí arriba, desde las que conozco desde hace muchos años, como mi amiga Esther, que nos abre las puertas de su evento el día de hoy. Les pido un fuerte aplauso. ¡Alecidas también con Roberto López, un amigo ya de muchos años! ¡Alecidas también con Roberto López, un amigo ya de muchos años! La primera es que la conocí cuando estaba como máxima, está aquí. Me da mucho gusto reencontrarme con ella y sobre todo reencontrármela compartiendo una lucha que el día de hoy estamos todos trabajando para volver a ganar. Yo solamente les quiero decir que no tengan duda el partido que verdaderamente se ha preocupado por la gente, por los niños y por los jóvenes, se llama PRD. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el partido que ha cuidado a la gente en esta ciudad? ¿Cuál es el partido que le ha traído beneficios a los niños en esta ciudad? ¿Cuál es el partido que ha trabajado por las mujeres de esta ciudad? ¿Cuál es el partido que ha trabajado para que los jóvenes vayan a la escuela de esta ciudad? ¡Sí, el partido que ha trabajado por las mujeres de esta ciudad! Bueno, pues no tengan duda, porque ahora el PRD todavía viene más reforzado que antes. Acuérdense que acabamos de hacer una coalición con otros partidos, con Movimiento Ciudadano, con Acción Nacional, y nos juntamos por una sola razón, porque hay muchos problemas en el país que también le pegan a la ciudad, y vamos a tener más fuerza, más tamaño para resolver los problemas de la ciudad y darle mejores condiciones a nuestros niños y nuestros jóvenes. No tengan duda, vamos a volver a ganar la Ciudad de México, la mayoría de las delegaciones, vamos a ganar aquí en Rautemo, y vamos a ganar la presidencia de la República. ¡Que viva el PRD! ¡Que viva la Ciudad de México! Yo solamente quiero agradecerles a todas, a todos ustedes, este recibimiento. Quiero invitarles a que nos ayuden a trabajar fuerte para que en la ciudad todas las familias conozcan a quienes estamos trabajando en estas candidaturas. Necesitamos de su apoyo para ganar. Y muy importante, acuérdense, si aún cuando no he tenido la jefatura de gobierno, he bajado en favor de los niños y de los jóvenes de esta ciudad, porque les quiero recordar que la ley de útiles, la primera ley, el primer programa social que se convirtió en ley, fue la ley de útiles. Y la ley de útiles es una ley de la que su servidora Alejandra Barrales es autora. Orgullosamente desde el PRD. Imagínense todo lo que vamos a seguir haciendo por nuestros niños, por nuestras mujeres y por nuestros jóvenes. Yo solamente quiero desearles a todos, a todas ustedes un feliz año, que se les cumplan todos sus deseos, que los reyes les hayan traído lo que hayan pedido y que nos quedemos, que disfrutemos de estas luchas, que hoy vamos a ganar esta lucha, pero sobre todo vamos a ganar la lucha del primero de julio. Que no tengan duda. ¡Feliz año! ¡Muchas gracias!